Fija posición, Ramos Alup calificó como torpe decisión del TSJ sobre decreto de emergencia económica. Rechazo, presidente Maduro desestima acciones de la Asamblea Nacional en contra de su gobierno. Reacción, gobernador Enrique Capriles asegura que decisión del Poder Judicial busca desconocer decisiones del Parlamento. Ministro, Vladimir Padrino anunció que este mes arrancará plan para activar la producción en el campo venezolano. 18% más, fijan unidad tributaria en 177 bolívares. Primera visita, Papa Francisco arribó a México para dejar un mensaje de solidaridad. Sigue en racha, Micu volvió a anotar en España. Se acabó San Luis junto a Chino y Nacho. Estrena video musical. Igual firmo mi renuncia al torso de tu cintura, que triste que a la locura. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Gregorio Rojas y quien les habla, Jessica Brizuela, estamos listos para ofrecerles la información más importante a nivel nacional y mundial. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, cree que el gobierno nacional está actuando para que le den un golpe. Manuel Covela nos dice que esa fue una de las aseveraciones que expresó el parlamentario para rechazar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró vigente el decreto de emergencia económica. Para Ramos Ayub, la sentencia de la Sala Constitucional del máximo juzgado profundizará y acelerará la crisis que dice azota al país. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia? Actuando de consumo con un ejecutivo que está en situación terminal por incompetente, por corrupto, por ineficaz. Bueno, buscar alguna autojustificación histórica que diga, no pude hacer lo que quise hacer porque me tumbaron. Yo creo que este gobierno está haciendo lo posible para que le den un golpe. No es ningún secreto, y Maduro lo sabe, que en factores muy influyentes dentro del propio gobierno hay un movimiento cada vez más fuerte y cada vez más creciente para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro como el mal menor. Eso no es ningún secreto. Y que vean sobre todo si los militares retirados de ejercicio de las actuales gobernaciones le han pedido o no. La renuncia a Nicolás Maduro. Señaló que la Asamblea Nacional continuará ejerciendo sus facultades constitucionales y reiteró que está comprometida con el cambio que dijo esperan los venezolanos. Que si antes algunos pensaban que el lapso de seis meses que nos habíamos dado para buscar una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral, lapso dentro del cual algunos pensaban que resultaba casi que apremiante, hoy nadie duda que quizás ese lapso de seis meses es demasiado largo. Acusó al Poder Judicial de pasar por encima del Legislativo y de servir de sustento al Ejecutivo. Pero es que el tiro les va a salir por la culata, porque ahora que van a decir, ahora que van a decir, después que esta rabulería, que esta trampa, le devolvió vida a ese cadáver, a ese muerto que es el decreto de emergencia. Ahí tiene su decreto. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora son inexcusables. Se refirió además a la citación que le hizo el Tribunal Supremo de Justicia. Si voy a ir para ver el físico de la señora de la sala, no voy. Debe ser para acusarme otra vez de estar incurso en desacato. Que me citen que yo voy. Eso sí me va a oír. Ramos Ayub anunció también que acudirán a organismos internacionales a denunciar la medida del Tribunal Supremo de Justicia y este sábado señaló que los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática acudirán a sus respectivos circuitos a explicar el alcance de la resolución. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, llamó a sus seguidores a no subestimar las declaraciones del presidente del Parlamento, Henry Ramos, en contra de su gobierno. Así lo afirmó durante el denominado Congreso de la Patria, celebrado en el Panteón Nacional. Euclides Sotillo, nos amplía. Maduro nuevamente instó a la militancia oficialista a mantenerse movilizados y alerta. Pueblo de pie, pueblo en batalla, pueblo movilizado. A prepararse para responder la rama o jalop. Y las amenazas que ha emitido hoy contra el país, contra la constitución y las instituciones, y contra el pueblo. La pelea es peleando, caballero. Aquí estamos listos, pues, Ramos Jalop. Estoy listo para ti. Te espero en el campo de la batalla, de las ideas y de la verdad, Ramos Jalop. Insistió en mantener el camino de la llamada revolución bolivariana, pese a las dificultades económicas, a la vez que reiteró que en Venezuela no habrá ley de amnistía. Si regresan a Venezuela, yo los voy a meter presos, cuando entren por donde entren. Vénganse desde Miami, que los vamos a meter presos. Sigan creyendo en la ley esa de la impunidad criminal que pretenden aprobar. Sigan creyendo. Sigan creyendo. Finalmente, el primer mandatario nacional anunció que este sábado activará el llamado motor productivo agroalimentario en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva. Euclides Sotillo, Noticiero, Venevisión. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aseveró que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la que aprueba el decreto de emergencia propuesto por el presidente Nicolás Maduro, busca desconocer al poder legislativo. Capriles aseguró que el TSJ responde a un partido político y no a los intereses de los venezolanos. A su juicio, los parlamentarios son quienes están proponiendo leyes, como la de los beneficios de los adultos mayores y el título de propiedad. Mientras que el gobierno lo que hace es poner trabas. El mandatario regional aseveró que el clima de conflictividad política obliga a tomar decisiones con la Constitución en la mano para evitar un colapso definitivo en el país. Insistió en la necesidad de recoger firmas para realizar un referéndum revocatorio irrevocable, el mandato a quien considera profundiza la crisis. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, encabezó la reunión de trabajo en el sector militar, agrícola y pesquero y anunció que este mes arranca el Plan Zamora para activar la producción en el campo venezolano. Le digo a todo el pueblo de Venezuela que bajo el concepto de la territorialidad, de la defensa integral del país, vamos nosotros a poner toda esa plataforma humana, logística, en función de la producción, en función, ¿verdad?, inicialmente, de la milicia bolivariana que está en todo el territorio nacional. Acompañado por el Gabinete Agrícola, Padrino destacó que con el nuevo Plan Cívico Militar, agricultores y milicia trabajarán en las 99 áreas de defensa integral para incrementar la siembra y producción en diferentes rubros. El día 27 es el reto que nos hemos planteado, 27 de febrero, para el despliegue, el despliegue tal como se planifica en el seno de las Fuerzas Armadas, de todo ese potencial, ese caudal humano que va a ir a los espacios productivos de todo el país porque vamos a arrancar prácticamente un despliegue en todo el país con mayor énfasis en zonas de alto riesgo para la defensa, como la zona fronteriza. El proyecto inicial comprende, en principio, 450 mil hectáreas con un potencial de producción de 3 millones de toneladas de alimentos. El cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, pidió a la juventud venezolana en su discurso como orador de orden en la Asamblea Nacional por el Día de la Juventud pensar siempre en frío y actuar sin impulsividad para buscar la justicia y la defensa del país. Diana Vásquez nos cuenta. El mensaje del también compositor estuvo centrado en la reconciliación nacional para además destacar que los jóvenes deben vivir en el presente. Gente luchadora, sonriente a pesar de las adversidades. Yo jamás hablaría mal de mi país, nunca he hablado mal de mi país. Hablar de la verdad no es hablar mal, decir lo contrario sí es pecar por mentirosos. Sin la asistencia de la fracción del gran polo patriótico, el cantante exhortó a la población a vivir con tolerancia y respeto a la diversidad de opiniones. No debemos sumarles bloques al muro que impide el paso de la comprensión y la tolerancia en nuestra vida, mucho menos ser la alcabala que nos destiene en el camino hacia la paz y la comprensión. Las palabras del cantautor fueron elogiadas por el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, quien destacó que servían para animar a la juventud que sufre la situación del país. Por esos muchachos que están allí, esos niños que están allí, gracias, gracias por comunicarles a ellos y no solo a ellos, sino a todos nosotros, porque te quiero confesar en público que a veces nos abruma la tragedia por la que estamos atravesando y casi que nos vemos impotentes para resolverlo. El presidente de la Asamblea Nacional destacó que el discurso del cantante Miguel Ignacio Mendoza del dúo Chino y Nacho será publicado en folletos que serán distribuidos entre los jóvenes que visiten las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Diana Vázquez, Noticiero, Benevisión. En un acto organizado por el Gobierno Nacional en la Plaza Bolívar de Caracas para conmemorar el Día de la Juventud, el diputado de la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico Héctor Rodríguez instó a los jóvenes a producir y a trabajar por el país para salir de la actual crisis. El diputado afirmó que hay una gran dificultad económica porque el 80% de los ingresos del país dependen de los precios del petróleo e insistió en que los jóvenes tienen una gran oportunidad para estar a la altura del momento histórico. Es tiempo de tener altura política y ponernos a la orden del país. Es tiempo de hacer política con responsabilidad y ponernos de acuerdo a ver cómo atravesamos esta tormenta económica que se nos está presentando. Y si ellos no quieren hagámoslo nosotros, hagámoslo los jóvenes. Demos un paso adelante y pongámonos a la orden del país para producir. Nuestra generación tiene la responsabilidad de construir una Venezuela productiva. La cultura de la renta petrolera tiene 100 años. la cultura del trabajo es nuestro tiempo histórico construirla. Carmelo Zambrano, secretario juvenil del Partido Primero Justicia en Caracas, afirmó que el momento que vive el país es clave la participación activa de los jóvenes en el desarrollo de la nación. Las declaraciones las ofreció Zambrano durante un acto realizado en la Plaza de la Parroquia La Pastora con motivo del Día de la Juventud. Hoy más que nunca nosotros nos mantenemos en pie de lucha y en pie de lucha por cambiar la situación que nosotros estamos viviendo y por convertir la Venezuela que nosotros tenemos hoy en la Venezuela del futuro de la paz y del progreso para todos los venezolanos por igual. Carmelo Zambrano considera que el gobierno debe buscar soluciones urgentes a los problemas principales que siguen afectando a los venezolanos como la escasez de alimentos y medicinas además del problema de inseguridad. La unidad tributaria fue fijada en 177 bolívares así lo informó José David Cabello Superintendente Nacional Aduanero y Tributario Liz Flores nos tiene sus declaraciones. Explicó José David Cabello que el aumento de la unidad tributaria fue de 18% estaba en 150 y fue elevada a 177 bolívares para el año fiscal 2016 esto sirve de referencia para los cálculos de las multas pago de patentes pasaportes registros de notaría y para sacar la partida de nacimiento entre otros documentos El señal realizó la consulta a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Los señores diputados de la oposición negaron la solicitud de 177 pero la consideraban muy baja ellos querían un aumento desproporcionado de la unidad tributaria con el fin ¿de qué? pues con el fin de continuar con el saboteo económico que tienen con el fin de seguir influyendo en esta en esta inflación inducida que tenemos en este desequilibrio económico y querían elevarla sobre los 400 bolívares así que ellos continúan pues en esa matriz con la idea de sabotear las acciones del Estado nosotros haciendo uso pues de los derechos constitucionales que está en proteger al pueblo haciendo uso del derecho que tiene el Estado de dirigir la política fiscal fue publicada en Gaceta la nueva unidad tributaria con un monto de 177 bolívares nosotros hacemos un llamado a todas las personas a todas las instituciones que hacen uso de la unidad tributaria como patrón de medida pues que se acojan a lo que está establecido en la Gaceta y que esa será la que regirá durante el año fiscal 2016 nosotros siempre vamos a proteger al pueblo siempre vamos a estar del lado del más necesitado ellos que continúen en su cadena de saboteo ellos que continúen en su cadena de guerra económica nosotros sabremos lo que tenemos que hacer desde este lado y una de las acciones pues es esta publicar la unidad tributaria en 177 bolívares y es la que va a regir para el año fiscal 2016 José David Cabello superintendente nacional aduanero y tributario explicó que de acuerdo a la normativa legal vigente le corresponde al señal la fijación de la unidad tributaria la cual quedó en 177 bolívares y no en más de 400 bolívares como lo plantean los diputados de la oposición según él para evitar un fuerte impacto tanto en los contribuyentes como en los ciudadanos en general desde la sede de señal de Matadeco Coliflores Noticiero Benevisión el diputado de la Asamblea Nacional Alfonso Marquina aseguró que el nuevo ajuste de la unidad tributaria obliga a todos los venezolanos que ganen salario mínimo a cancelar el impuesto sobre la renta para Marquina la nueva escala no corresponde al 141% de la variación de precio publicado por el Banco Central de Venezuela enfatizó que no es lo mismo que se calcule a 177 bolívares la unidad tributaria a que la calculen a 313 bolívares manifestó que este ajuste está violando el código orgánico tributario debido a que no fue aprobado en la Asamblea Nacional tomando en cuenta que en uno de sus artículos apunta que la autorización estaría bajo el Banco Central de Venezuela el Instituto Nacional de Estadística el CENIAT y la Comisión de Finanzas del Parlamento El Ministerio de Petróleo y Minería informó que la cesta de petróleo cerró la semana en 22,83 dólares por barril El precio representa una baja de 2,44 dólares con respecto a la semana pasada cuando cerró en 25,27 dólares El Ministerio informó que el precio del crudo venezolano bajó durante la semana en medio de señales de debilidad de la economía global desaceleración del ritmo de crecimiento de la demanda y amplios suministros en los principales centros consumidores Un tribunal de arbitraje del Banco Mundial decidió que Venezuela deberá pagar a la empresa siderúrgica Tenaris unos 172,8 millones de dólares en compensación tras la expropiación en 2009 de una filial en el país En el laudo del CIADI se ordena la compensación de 87,3 millones de dólares además del pago de otros 85,5 millones en intereses acumulados desde la fecha de evaluación de los activos en 2008 El fallecido presidente Hugo Chávez nacionalizó en 2008 el sector siderúrgico incluidas tres firmas ligadas al conglomerado Techin entre las que también estuvo la siderúrgica del Orinoco Sidor la mayoría en acería del país El vicepresidente de la República Aristóbulo Isturiz aseguró que el ejecutivo anunciará las medidas económicas cuando sea necesario Estas aseveraciones las hizo durante el encuentro nacional de la llamada generación de oro productiva que se llevó a cabo en conmemoración del Día de la Juventud Y al mismo tiempo que se están trabajando los motores se han venido elaborando alternativas en algunas medidas económicas que tiene que tomar el presidente en un momento y que las va a señalar en su momento Hay gente que se angustia hay gente que se desespera ¿Cuándo el presidente va a hacer los anuncios? Cuando tenga que hacerlo ¿Y cuándo tiene que hacerlo? Cuando esté en las condiciones cualquier medida que nosotros tengamos que tomar tenemos que comenzar por proteger a nuestro pueblo y darle protección a nuestro pueblo porque nosotros no somos neoliberales A juicio de Isturiz el primer mandatario tiene la valentía y la capacidad para tomar las medidas para enfrentar la crisis económica que afronta Venezuela Estudiantes de distintas universidades de Maracaibo realizaron una concentración en la que solicitaron a la Asamblea Nacional que apruebe la ley de amnistía para liberar a los estudiantes y dirigentes políticos encarcelados en 2014 ¿Y qué es lo que estamos buscando los venezolanos hoy por hoy? La libertad de todos estos presos políticos que vemos tales como Eduardo García tales como Lorenz Salé Gabriel Valles Leopoldo López y todos aquellos que están hoy encerrados por pensar distinto que son más de 70 personas La manifestación que se llevó a cabo en las inmediaciones de la universidad privada doctor Rafael Belloso Chacín contó con la presencia de funcionarios de seguridad de la entidad El alcalde del municipio Guanta Jonathan Marín explicó que la situación irregular presentada durante el concierto del cantante colombiano Maluma fue por exceso de público y un grupo de personas que intentaron alterar el orden público y intentamos informarle a la gente que ya no teníamos capacidad pero tenemos ya precisado y determinado que hubo un grupo de personas que de manera inescrupulosa y de manera arbitraria y de manera anárquica intentaron despertar manos ánimos a muchas personas estas personas agredieron a nuestros funcionarios de la Guardia Nacional a los funcionarios de la policía Marín indicó que no hay reportes de robos a ferries en su jurisdicción y que estas denuncias solo buscan generar una matriz de opinión para desacreditarlo nos sumemos para que nuestro país salga adelante hay quienes quieren el caos nosotros rechazamos esto y quiero decir e informar a todo el país igualmente que bajo ninguna circunstancia en el ferry de Guanta hubo ningún robo masivo es totalmente falso que hubo un robo masivo en Guanta la seguridad a todos nuestros temporadistas está garantizada y yo los invito a que conozcan y visiten a Guanta Guanta como el mejor municipio del oriente del país y del estado de Suátegui reiteró su invitación a empresarios del sector privado para construir la zona industrial y hoteles para fomentar el turismo en Guanta en materia de sucesos un transportista fue asesinado a tiros en la autopista Caracas-La Guaira tras ser secuestrado por un delincuente armado cuando iniciaba su jornada de trabajo Fabiola Yaquinto nos cuenta tu vida no vale nada para otras personas el homicidio ocurrió en el kilómetro cero de la autopista Caracas-La Guaira sentido Katia la víctima quedó identificada como Alejandro Álvarez de 52 años quien recibió un disparo en la cabeza tras ser secuestrado por un hombre armado dentro del autobús salió el carro del estacionamiento de manera habitual como lo hacen todos los días y fue abordado por un individuo con una pistola lo amenazó y lo trajo secuestrado hasta acá y aquí en el sitio aparentemente le dio que se bajaran y le disparó Álvarez Álvarez tenía 30 años trabajando para la línea José María Vargas de La Guaira deja a tres hijos el presidente de la línea denunció que a diario los choferes y usuarios son víctimas de robo el delincuente escapó con la unidad y se llevó sometido a otro conductor que se encontraba con la víctima salía temprano a hacer su trabajo mañana su autobús 30 años en ese ramo efectivos de la policía científica realizaron el levantamiento del cadáver para iniciar las investigaciones del caso por su parte transportistas exigen más seguridad en La Guaira desde la autopista Caracas-La Guaira Fabiola Yaquinto Noticiero Benevisión en Zulia vecinos del sector Las Mercedes hallaron en la vía La Concepción el cuerpo decapitado de una mujer como Nancy López de 51 años fue identificada la mujer que fue brutalmente asesinada autoridades destacaron que el cadáver de la víctima presentó múltiples golpes y una abertura desde los genitales hasta el cuello las autoridades presumen que el móvil derecho sea el crimen pasional una ciudadana de 51 años de edad eso fue en el sector San Isidro fue golpeada brutalmente el móvil puede ser pasional porque la mujer estaba semidesnuda entonces bueno eso lo está trabajando ya el CICPC según testigos y familiares el presunto homicida es un sujeto de la zona que en varias oportunidades la había acosado y amenazado la víctima dejó cinco hijos en orfandad en Táchira resultaron muertos durante un enfrentamiento con el CICPC alias el Dumbo y el Carita sujetos solicitados que tenían en su poder al menos 500 gramos de presunto explosivo C4 Marine Glot nos tiene los detalles alias Dumbo fue el responsable de la muerte de un Poli Táchira en octubre de 2015 los sujetos resultaron abatidos cuando era allanada su guarida en el sector La Vega del municipio Torbes tenían la existencia de un bloque de demolición TM500 así como la presunta existencia de un compuesto gelatinoso que hasta el momento se presume que es un explosivo tipo C4 organismos de seguridad presumen vínculos de los oxisos con grupos paramilitares y que el material incautado sería usado para atacar puntos de control con el fin de sustraer armamento recordemos que hace unos días nosotros hemos informado de que las policías del estado Táchira se encuentran en una situación de alerta por los diversos sucesos que han ocurrido en otras partes del país y que resulta lamentablemente con el fallecimiento de oficiales durante la primera semana del mes de febrero 144 personas fueron detenidas en la entidad andina por diversos delitos seis de estas por homicidio en Táchira Marina Eglot Noticiero Benevisión en Bolívar compañeros de guardia asesinaron a un sargento de la armada bolivariana de Venezuela para despojarlo de su arma el cuerpo de Freddy Alejandro Romero Madrid quien se desempeñaba como sargento de la armada bolivariana fue encontrado sin vida en un salón de la sede del consejo nacional electoral del estado de Bolívar según fuentes extraoficiales dos de sus compañeros identificados como John Eiker Miguel Barreto y Franklin José Abad ambos de 18 años de edad le propinaron varios disparos para despojarlo de su fusil y luego emprendieron su huida horas después los detectives del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas dieron con el paradero y la detención de los que perpetraron el hecho se conoció que durante la aprehensión de los soldados involucrados el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas incautaron las tres armas de reglamento con sus respectivos cargadores que usaban los militares aún se investigan las causas que motivaron esta situación sin descartarse el móvil del robo de las armas en materia internacional el Papa Francisco arribó a México en su primera visita como sumo pontífice para dejar un mensaje de solidaridad a las víctimas del narcotráfico y a las familias afectadas por la pobreza Jorge Mario Bergoglio llegó al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México donde fue recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y la primera dama Angélica Rivera Francisco iniciará una gira de cinco días con una agenda preparada por el mismo la cual incluye una reunión con el mandatario mexicano así como una visita al Santuario de la Virgen de Guadalupe una cárcel en Ciudad Juárez y a varios encuentros con comunidades de inmigrantes horas antes de su llegada a México el Papa Francisco sostuvo una reunión histórica con el patriarca ruso Cirilo I en La Habana donde firmaron una declaración conjunta que busca que las iglesias católica y ortodoxa trabajen en conjunto para que la vida humana sea respetada en todo el mundo en presencia del presidente de Cuba Raúl Castro los líderes religiosos coincidieron en la voluntad de avanzar en sus relaciones bilaterales a favor de la unidad de los cristianos señores nosotros durante dos horas hemos tenido una discusión abierta con pleno entendimiento de la responsabilidad por nuestras iglesias hablamos como hermanos tenemos el mismo bautismo somos obispos hablamos de nuestras iglesias coincidimos en que la unidad se hace caminando la proclama que recoge 30 puntos de interés para ambas congregaciones subraya que las autoridades dirigirán su atención hacia aquellas regiones donde los cristianos están sometidos a persecuciones y llamaron a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor desplazamiento de los mismos oriundos del medio oriente bien amigos es momento de hacer nuestra primera pausa ya regresamos con más información este sábado a las 11 Karen Martelo cantante venezolana estará con nosotros aquí en Sexo al Desnudo juntas vamos a descubrir los secretos del verdadero protagonista del placer femenino y yo les voy a contar por qué soy más fuerte que tú que él que él por Benevisión Continuamos a juicio del alcalde del municipio Maturín en Monagas Warner Jiménez la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de legitimar el decreto de emergencia económica adelantará la confrontación en el país Betsy Betancourt con los detalles Jiménez rechazó esta medida y enfatizó que la Asamblea Nacional es el único poder del Estado que actualmente representa y defiende la voluntad de los venezolanos esto es bien grave porque la Asamblea Nacional es en este momento en esta actualidad el único instituto que está democráticamente vigente en Venezuela es el único poder la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional en este momento representa el clamor popular del país están adelantando la confrontación en un país que lo que necesita es que el gobierno resuelva los problemas que ellos mismos crearon las declaraciones las ofreció el alcalde Jiménez durante el acto de entrega de 250 becas y 40 ayudas sociales a jóvenes de diferentes universidades de la entidad El ministro de Industria y Comercio Miguel Pérez Abad informó que la Fuerza Armada ampliará su capacidad productiva además señaló que el presidente de la República este sábado realizará nuevos anuncios en materia agroindustrial Los anuncios en materia económica y productiva están sucediendo de manera permanente anuncios y acciones concretas como la suscripción de esta alianza que sin lugar a dudas nos da una nueva y renovada dimensión del poder de la industria militar en Venezuela y de su capacidad para generar el empleo estable y bien remunerado para nuestras comunidades Este viernes el ministro Pérez Abad recorrió el complejo industrial Tuna en compañía del ministro de la defensa general en jefe Vladimir Padrino López y señaló que existe una alianza cívico-militar que reúne a 2.600 unidades productivas que va a ver potenciada su capacidad y permitirá insumos a la Fuerza Armada La Asamblea Nacional no descarta invitar a los familiares de las víctimas de las protestas del 2014 a exponer su situación en el hemiciclo del Parlamento esta decisión la analizaron luego de sostener un encuentro por la reconciliación y la paz a fin de conmemorar a los estudiantes asesinados Oliver Rodríguez nos informa en esta reunión diputados y familiares de las víctimas conversaron sobre los hechos violentos acaecidos durante la fecha destacan la necesidad de que se investigue cada una de las muertes y no se siga culpando a inocentes vamos a generar los cambios institucionales para que en Venezuela pueda haber justicia pronto y parte de eso implica que nosotros estamos en nuestra labor investigativa descubriendo la verdad sobre todo lo que pasó a diferencia de la antigua Asamblea Nacional y quienes están en el gobierno quien no la debe no la teme nosotros estamos escuchando a personas víctimas de la represión estamos dispuestos también a escuchar a los que se llaman víctimas de las guarimbas familiares de las víctimas confían en la nueva Asamblea Nacional para que ejerzan presión ante el Poder Judicial y se logre culminar los juicios de los responsables y queremos que se cumpla la o sea que llegue a la culminación de estos juicios y que haya culpables pero una cosa es ser tener impunidad y otra cosa es que yo siga permitiendo que personas que no tienen por qué estar detenidas no tienen por qué estar pagando cárcel lo sigan pagando durante este encuentro los familiares de las víctimas se pusieron a la orden de la Asamblea Nacional puntualizaron que es necesario un cambio de las políticas gubernamentales en el país para que la justicia sea plena por lo que rechazan que la responsabilidad de estos sucesos haya recaído sobre un político que a su juicio es libre de culpa desde el Palacio Federal Legislativo Oliver Rodríguez Noticiero Benevisión la superintendencia de bancos y otras instituciones acordó la disolución del Banco Industrial de Venezuela el Banco Industrial será liquidado y cesarán las operaciones y actividades de intermediación financiera la resolución establece que el cese de las operaciones también aplica para las agencias que se encuentran en Miami Curacao y Nueva York la decisión se tomó debido a que la Asamblea de Accionistas solicitó la medida en marzo del 2015 La organización Fundesi realizó este viernes un acto para recordar a los caídos el 12 de febrero del año 2014 Carla Salcedo Flores nos cuenta que en esta actividad se llevó a cabo una misa Darnos cuenta que luego de dos años no hay justicia en este país hay presos que no debieran de estar presos jamás y nunca y hay gente que está en la calle disfrutando de los asesinatos que hizo en esos momentos en los que lo que se hizo fue un llamado a la paz a través de qué a través de la calle que es la el instrumento es la herramienta que tenemos los que somos demócratas para salir a protestar y a decir lo que no nos gusta Lilian Tintori asegura que luego de dos años la reflexión es de no decaer y seguir luchando hasta lograr lo que llamó la libertad de Venezuela Hoy 12 de febrero recordamos la batalla de la victoria y hoy hacemos homenaje y aplaudimos muy en alto a nuestros jóvenes la juventud la juventud de Venezuela que sueña la juventud de Venezuela que quiere algo mejor la juventud de Venezuela que quiere amnistía la juventud de Venezuela que no se va a dejar vencer y que hoy con solidaridad y trabajando con mucho esfuerzo va a lograr la libertad Desde el Colegio de Abogados de Caracas Carla Salcedo Flores Noticiero Benevisión Luis Mota Domínguez Ministro de Energía Eléctrica y Presidente de CorpoELEC sostuvo una reunión con el sector hotelero venezolano para implementar acciones que disminuyen el consumo de electricidad y su uso eficiente Domínguez informó que el 60% de la energía que se consume en el país es generada a través del agua y que cada segundo que se produce electricidad con una turbina de Guri se utilizan 4.100.000 litros del vital líquido lo que ocasiona que el embalse baje aseveró que si no se toman las acciones necesarias podría ocurrir una catástrofe las empresas del sector hotelero a partir del 15 de febrero podrán colocarán en práctica la autogeneración en horas de mayor demanda de mayor de energía electricidad que comprende los horarios desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche La Asociación Venezolana de Exhibidores de Películas emitió un comunicado en el cual proponen mantener su operatividad a pesar de los cortes de energía eléctrica que sufren los centros comerciales del país el gremio venezolano consideró continuar el lunes popular de 2 de la tarde a 10 de la noche para seguir brindando este beneficio al público establecer de 4 de la tarde a 10 de la noche de martes a viernes para el disfrute de las salas de cine además de ratificar la jornada de trabajo actual los fines de semana y días feriados aseguran que con esta propuesta la industria del cine aportaría más de 25% de ahorro al consumo eléctrico en el estado Zulia a partir del próximo lunes entrará en vigencia un nuevo esquema de racionamiento de agua José Leonardo Nava nos dice que dada la crisis de sequía que se vive en la entidad se extenderá el tiempo de espera del líquido el ministro el ministro Ernesto Paiva anunció que el nuevo esquema de suministro de agua contempla los municipios Maracaibo San Francisco Jesús Enrique Lozada Mara y Almirante Padilla los cuales dependen de los embalses Manuelote Tuley Tres Ríos pasaremos a extraer 8400 litros por segundo con la idea de alargar el tiempo que tenemos de reservas el gobernador Francisco Eras Cárdenas exhortó a los zulianos a hacer un uso racional del agua para aprovechar al máximo la cantidad que se extrae de los embalses incorporados todos plenamente en minimizar el efecto sobre nuestra gente sobre nuestro pueblo garantizar la distribución adecuada del agua el ministro Ernesto Paiva además anunció que para atender la crisis hídrica en la entidad ya fueron perforados tres pozos en el municipio de San Francisco informó que la cantidad de agua que de allí se extraiga será incorporada al nuevo esquema de racionamiento del vital líquido en el estado Zulia José Leonardo Nava Noticiero Benevisión Olivia Lozano presidenta de la subcomisión del poder popular de la asamblea nacional aseguró que revisarán la legalidad de al menos 180 radios comunitarias destacó la necesidad de conocer quiénes son los responsables de las emisoras ante la comisión nacional de telecomunicaciones sobre todo a la opacidad y al secretismo que se mantiene en este tipo de cosas que no sabemos quiénes tienen concesiones no sabemos cómo los medios comunitarios tienen concesiones que están trabajando y sobre todo si están cumpliendo con las funciones que les corresponde como medios comunitarios la subcomisión del poder popular del parlamento invitará para su comparecencia a la directiva de funda comunal para conocer en qué se han destinado los recursos asignados por la antigua asamblea nacional hidrocapital hidrocapital informó que este sábado y el sábado 20 realizarán labores de mantenimiento y plan de atención especial en los sistemas tu y 2 y tu y 3 el organismo informó que los trabajos buscarán solucionar fugas de agua y mejorar las redes de distribución para garantizar el servicio la suspensión temporal del sistema de producción tu y 3 será durante 26 horas este sábado 13 de febrero y el sistema tu y 2 para el próximo sábado 20 durante 30 horas la medida dejará sin suministro de agua a Caracas y parte de los estados Miranda y Vargas los centros de salud serán atendidos con camiones cisternas desde la organización no gubernamental familia metro expresaron su respaldo al proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional y manifestaron que la medida representa la promulgación de justicia en el país Alfredo López representante de la asociación civil aseguró que la discusión y promulgación de esta ley será el primer paso para lograr que se respeten los derechos de los trabajadores del metro de Caracas hoy levantamos nuevamente nuestras voces contra el vilipendio y la persecución política y así declaramos que la asociación civil familia metro por razones de entera sensatez da su irrestricto irrevocable y absoluto apoyo al proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional solicitando acogernos al artículo 42 en su capítulo séptimo el cual hace referencia a la amnistía laboral bien amigos es momento de hacer una pausa ya regresamos con más información continuamos la organización mundial de la salud aseguró que una vacuna para el virus del zika estará disponible para ensayos clínicos a gran escala en al menos 18 meses la directora adjunta de la organización mundial de la salud Mary Paul Keine manifestó que 15 compañías están trabajando en el desarrollo de la vacuna contra la epidemia que ha causado una emergencia sanitaria mundial señaló que se espera establecer en pocas semanas la relación que se sospecha que existe entre el zika y dos desórdenes neurolales la microcefalia en bebés y el síndrome de Guillain-Barré en adultos en brasil la presidenta Dilma Rousseff participará este sábado en una campaña nacional denominada día nacional de movilización zika cero la cual buscará detener la reproducción del vector de la enfermedad el mosquito aedes aegypti en estados unidos el congreso norteamericano envió una iniciativa de ley al presidente barack obama con lo que se busca castigar a corea del norte por llevar a cabo su programa de armas nucleares en españa el jefe de gobierno mariano rajoy no descarta la posibilidad de presentarse a la investidura del líder del pesoe pedro sánchez como presidente de esa nación pese a continuar en desacuerdo y el ex contable del instituto anús marco antonio tejeiro declaró en el juicio contra la infanta cristina acusada de corrupción que la hermana del rey felipe sexto y su esposo iñaki un dargarín tenían en su nómina a empleados ficticios amigas y amigos tiempo de hacer una nueva pausa ya regresamos el paciente enrique rafael díaz requiere con carácter de urgencia el medicamento dostinex de 0.5 miligramos las personas o instituciones que deseen colaborar favor comunicarse al siguiente número telefónico 0426 634 5740 amigos feliz noche para todos yo soy Bárbara Crespo y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas comenzamos con San Luis junto a Chin y Nacho quienes nos presentan el video del tema promocional se acabó la espera terminó este jueves San Luis junto a Chin y Nacho develaron a través de sus redes sociales la historia detrás del tema que los mantiene en los primeros lugares de popularidad se acabó el videoclip basado en la idea y dirección de Nuno Gómez cuenta como un triángulo amoroso es capaz de arrasar con todo a su paso amar a dos le rompe a tres el corazón frase que se repite en el pegajoso tema refleja lo que sucede en muchas relaciones en las que la infidelidad entra a jugar un papel protagónico pero esta vez con un sorpresivo final inesperadas románticas y hasta sensuales son las imágenes del audiovisual que también cuentan con la participación de Chantal Badoche Sócrates Serrano y Giovanna Montalvo el actor Ryan Reynolds nos presentó a Deadpool influido por el carisma de su personaje Ryan habló sobre su participación en la producción de la película y cómo entiende la personalidad de Deadpool yo leí el guión por pequeñas partes porque íbamos desarrollando el guión con Paul Wernick lo creamos juntos cada día así lo creamos es un superhéroe reclutado él no lo quiere ser es un antihéroe y está muy enojado y es un tipo de pareja con una moral muy flexible tiene muchas maneras de ser con su moralidad Deadpool es una comedia oscura afilada e irreverente que en vez de evitar los clichés de los heroicos protagonistas los convierte en su clave del éxito junto a una mezcla entre la realidad y ficción con el antihéroe hablando en cámara con jocosos diálogos que han atrapado la atención tanto de fanáticos que lo esperan con ansia como de los no seguidores de las historietas que se dejan llevar por la intriga cerramos con Taylor Swift quien abrirá el show de los premios Grammy 2016 la diva del pop será la encargada nuevamente de inaugurar los premios Grammy con un número de su álbum nominado 1989 Alabama Shake Miguel y el pianista de jazz de 12 años Joy Alexander también actuarán en la gala la información fue difundida este jueves por la academia de grabación entre los artistas previamente anunciados para el Grammy están Adele Kendry Lamar Rihanna The Weeknd y el elenco musical de Broadway Hamilton la ceremonia será el próximo 15 de febrero y tendrá lugar en Los Ángeles así llegamos una vez más al final yo soy Bárbara Crespo que tengan dulces sueños feliz fin de semana y nos vemos aquí en nuestra misión matutina gracias Bárbara hacemos una pausa no se aparten que ya regresamos con más información el señor Gerardo Lucena tiene neumonía y requiere con urgencia los siguientes medicamentos verudual o alovent en gotas las personas que puedan colaborar por favor comunicarse con los siguientes números telefónicos 0414 936 1211 y 0416 615 1152 Amigas y amigos comenzamos los deportes con baloncesto porque Panteras de Miranda superó a Cocodrilos de Caracas 79 por 74 en el primero de una serie de dos compromisos entre rivales capitalinos disputado en el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo Trey Gilder fue el mejor por los felinos con 23 puntos 7 rebotes y 3 asistencias mientras que por los saurios Carl Elliott aportó 22 puntos 4 rebotes y 5 asistencias en otros resultados en Puerto Ordaz Gigantes de Guayana derrotó a Guayquerías de Margarita 82 por 72 y Bucaneros de la Guayra dividió honores con Toros de Aragua tras derrotarlos en el limón 97 por 96 en notas del béisbol Omar Vizquel sería el nuevo manager de la selección nacional que participará en el clásico mundial 2017 así lo dio a conocer un periodista de un importante diario deportivo del país quien afirmó que el ex grande liga y actual coach de tercera base de los Tigres de Detroit fue electo por la gerencia de la selección nacional solo faltaría la confirmación por parte del presidente de la federación venezolana de béisbol Edwin Serpa en notas del fútbol este viernes comenzó la jornada 3 del torneo de apertura del fútbol nacional en Valera Trujillanos derrotó a Deportivo Táchira por la mínima diferencia gracias a un gol de Mauriz Cova mientras que en Valencia Carabobo superó a Deportivo Anzuategui dos goles por cero con tantos de José Vández y Marlon Fernández en España Miku Fedor sigue en buena Rachel Ariete venezolano anotó en el empate del Rayo Vallecano ante el Sporting de Gijón a dos tantos en el inicio de la jornada 24 Miguel Ángel Guerrero y Alain Halilovich anotaron por el cuadro asturiano mientras que Miku y Josabet convirtieron por los de Vallecas este sábado Real Madrid recibirá al Athletic de Bilbao con la baja confirmada de Gares Bell y el domingo el Barcelona hará lo propio con el Celta de Vigo en Camp Nou en Portugal el Porto le ganó la pulseada al Benfica en el Clásico anotó a los Lisboetas al minuto 18 pero tantos de Héctor Herrera al 28 y Vincent Abubakar al 65 le dieron el triunfo a los dragones que se acercan a tres puntos del Benfica que se mantiene en la cima de la primera liga en Alemania el Mainz superó al Schalke a 0-4 dos goles por uno Gaetan Busman y Julian Baumgarleiner convirtieron por el Maguncia mientras que Juns Belanda descontó por el equipo de Helsinki en Italia la Roma sacó un importante triunfo a domicilio ante el Carpi tres goles por uno Lucas Digné Edin Sheco y Mohamed Salah anotaron por el cuadro de la Loba mientras que por el Carpi descontó Kevin Lasagna en notas del tenis este viernes el español Rafael Nadal avanzó a las semifinales del Abierto de Buenos Aires tras derrotar en sets corridos al italiano Paolo Lorenzi por 7-6 y 6-2 su rival será el austriaco Dominic Thiam quien derrotó al serbio Dusan Lajovic por 6-4 y 6-2 Amigas y amigos hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión Gracias por la sintonía y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Ustedes deciden Feliz fin de semana Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión ú